Hijo de puta, tengo el alma en pena No es nada nuevo, el corazón seco, lagrimitas de arena Me quieren frenar, yo ya soy un represena A Leo no le tose una hiena, a la luna llena Adicto a eso que envenena, preso de esta depresión que duele dentro y quema Antes de dejarlo me corto las venas Ibas de Tiller y ahora no buscas problemas Yo nací pa' esto, tú pa' chupar pantalla No juzgues al que combate el hambre con la dana Yo ya llegaba al quelo con sangre en la cara Cuando tú mojabas la cama Desde su iPhone 12 están hablando de drama Vas a flipar cuando la vaina se ponga mala Si no has pasado necesidad, tu opinión no vale nada Es como ir a la guerra sin antibalas La chupa gratis y lo ofrecen peri, peronista finge Esta sociedad de gilipollas me da bastante cringe La vida es de colores, dices Tengo ojos de perro, escala de grises El perdón solo permite que te traicionen dos veces No listen, pute millonario, varonesa ticen De colores dices, ojos de perro, escala de grises Escala de grises Ojos de perro, 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 escala de grises Doné Matías en el beat La Project Drama on the real Ojos de perro, escala de grises 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 Gracias por ver el video.